hola bienvenidos a este tutorial en organitos varios hoy vamos a hablar sobre cómo podemos instalar whatsapp en algún teléfono que pueda admitir esta aplicación primero vamos acá donde dice play store colocamos aquí arriba escribimos whatsapp y le damos instalar una vez que esté instalado le vamos a dar a abrir y luego vamos a ir viendo los pasos que nos da aquí el teléfono aceptar y continuar botón verde le damos luego hay que meter el número del teléfono al cual queremos meter whatsapp es un whatsapp por número y ese número telefónico no puede tener ya otro whatsapp solamente admite uno bueno yo voy a instalar este whatsapp el que corresponde a su país y aquí arriba recogemos claro una vez que cogemos el país automáticamente el sistema verá el código entonces vamos a buscar venezuela aparece el código y ahora conectamos el número bien ya tenemos listo el número y ahora le vamos a dar siguiente vamos a verificar el número le damos ok si no le damos a editarlo me mandaron a este número que vamos a meter whatsapp le mandan un código le damos a verificar el número que vamos a verificar el número equivocado vamos a meter el número que es listo una vez que ya hemos corregido le vamos a dar siguiente o hechos verificamos el número ok le damos ahora ese número mandará un código por mensaje de texto vamos a buscar cuál es y lo colocamos allí y ya estaría casi listo instalado el whatsapp voy para el techo a buscar señal por la plata banda bueno aquí en el techo espero que me llegue el señal me llegue el mensaje vamos a copiar este código que está aquí lo que pasa que como ya me llegó el código del sistema automáticamente sigo con instalación pero en caso que no sea así por copiar el código lo pegan en la barrita que le daba allí whatsapp le dan siguiente y entonces sigue corriendo como ahorita vamos a esperar que sea listo ahora vamos a ingresar el nombre y una foto pone un nombre por aquí vamos a dejarlo así espero que no haya nadie con ese nombre ya tenemos whatsapp instalado en nuestro teléfono listo lo que nos faltaría ahora vamos a poner que yo voy a mandar y bueno aquí tenemos todos los contactos vamos a mandar un mensaje ahorita pero vamos a mandar lo diferente yo quiero mandar un algo que hice por aquí una transferencia así que vamos a buscar en el teléfono donde está la transferencia está acá por aquí copiar texto cierro me voy para mi whatsapp el hijo la persona que se la vamos a mandar le damos pegar en una transferencia que hice le doy enviar y ahí ya se mandó la transferencia por whatsapp al otro teléfono lo que quiere decir que quedó bien la instalación bueno hasta aquí el tutorial en un organito varios que les sirva de idea de cómo pueden instalar whatsapp a cualquier número telefónico chao nos vemos suscribanse al canal i